De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda 2020, en México existen 4.456.431 personas analfabetas, de las cuales 1.693.443 son personas mayores. La Organización de las Naciones Unidas asegura que es necesario reducir las desigualdades e inequidades que obstaculizan el acceso a la alfabetización de infancias, juventudes y personas adultas. En Chiapas, se llevan a cabo diversos programas, entre ellos... El nivel inicial es para las personas que no saben leer ni escribir, que no han cursado ningún grado de estudios. Para dar clases, es importante contar con un perfil que motive a quien desea continuar con sus estudios. Para ser asesor educativo, tenemos que tener un carácter, un carácter espléndido, sonreírle a la gente, conquistarla, decirle que todo esto que trabajo es gratis. Como es el caso de la docente Verónica Chávez Gutiérrez, quien desde hace años se dedica al servicio de esta labor y se encuentra muy contenta. Muy orgullosa, muy orgullosa porque ya tengo mis años aquí trabajando, tengo 25 años laborando como asesor educativo. Y me siento orgullosa de que mucha gente ha recibido sus papeles, tanto como de primaria y de secundaria. Y ahora sí que yo les he explicado todo lo que dice cada libro, todo lo que dice cada tema, que cada uno te platica, profe, mil, yo me siento así, o yo no puedo ir, y todo. Los conoces uno a uno, ya tengo años con ellos. Tengo un cálculo de 50 personas estudiando conmigo. Cada subzona, cada técnico docente, tiene una responsabilidad, una meta para la incorporación, atención y la acreditación de los diferentes niveles que manejan. Por ejemplo, acá nosotros hacemos las concertaciones de los espacios físicos, llámese un auditorio del mercado, una escuela pública, escuela privada. Sin embargo, en un caso específico, no cuentan con un lugar que logre vencer las inclemencias del tiempo, por lo que esperan que pronto exista un sitio cercano al Parque de San Francisco, en Tuxtla Gutiérrez, que les permita continuar con este programa de alfabetización. ¿Qué hace falta para que este programa llegue? Primero, pues aquí un espacio. Aquí es el único espacio que tengo así, al aire libre. Es el único espacio. Y ahí tengo, ahí en el mercado tengo un espacio, por eso es adiós, donde hay, ¿cuánto? Con 30 personas estudiando, ¿sí? Y todos le echan ganas, todos se presentan asesoría, todos llegan a clases, allá llegan a informar. El reto que yo tengo es estar orgullosa de cada niño, cada adulto, cada anciano que está conmigo, que recibe su certificado. Sentirme satisfecha que ellos ya se van con sus estudios. Con imágenes de Christopher Canter, para Alerta Chiapas, Carolina Castillo. Gracias por ver el video.